5 de la mañana, 35 minutos, la Asociación Salvadoreña de Industriales realizó una carrera con todos los agremiados en conmemoración de sus 60 años de fundación. El presidente de la ASI, Eduardo Cader, aseguró además que este ha sido un buen año para el sector. Los participantes tuvieron la elección de correr 3, 5 o 10 kilómetros. Vamos, 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 lo último, lo último. Ana Paniagua se decidió por los 10 kilómetros y asegura que fue una buena experiencia. En lo personal, para tener más condición física por salud, porque tengo un problema de salud y eso me ayuda a ganar más resistencia, a ganarle más a la vida. Otros decidían correr junto a sus amigos o compañeros de trabajo. Bajamos de aquí por toda la Rúspel, llegamos hasta Catedral, por la Dalia y subimos toda la primera. Es dura, esa subida fue dura. Pero al final lo lograron. Sí, así es. Con el apoyo de todos, me imagino. Sí, sí. Esta carrera es parte de las actividades que se realizan por los 60 años de fundación de la ASI. Decidimos tratar de congregar a la mayor cantidad de gente posible, a la familia salvadoreña, a la familia de los empleados nuestros y a todos los atletas que gustan de correr. El presidente Eduardo Cader asegura que se seguirá trabajando para que el sector crezca. Así está creciendo, así se caracteriza por ser la gremial más representativa de la industria en El Salvador y una de las más fuertes. Estamos recién terminando la planeación estratégica del próximo año y todo apunta a que vamos a mejorar. En general, reiteró que el 2018 ha sido un excelente año gracias al esfuerzo de sus agremiados. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillo.